Hola, mi nombre es María Cristina Reyes Sánchez, soy licenciada en psicología y cuento con estudios de posgrado. Cuando perdemos a alguien, sentimos que una parte de nosotros se va con esa persona. Al momento, nacen un sinfín de preguntas que parecieran no tener respuesta. Y si hubiera hecho y si hubiera dicho, qué ganas de no sentir, qué ganas de detener el tiempo para poder evitar esta pérdida. La muerte, desde sus inicios, ha sido vista por algunas personas como algo aterrador, para otras como una liberación, pero es indudable el profundo sentimiento de dolor, de ausencia, de abandono que deja en cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarte a que juntos podamos reconstruir estas experiencias en el curso La Otra Pandemia, Duelos No Resueltos. Estaremos trabajando con estrategias que te permitirán trascender con amor tu duelo. No es lo mismo una pérdida antes de la pandemia, durante de la pandemia o después de la pandemia. Estamos viviendo tiempos complicados. Nuestra cercanía ante la pérdida de seres queridos es mucha. Tenemos mudos testigos a nuestro lado, nuestros niños, nuestros adolescentes, quienes procesan y viven de diferente manera las pérdidas. Ven, juntos emprendamos este viaje para poder reconstruir, reconsiderar, recuperar nuestro sentido de vida. La vida se vive desde el presente, pero mirando al pasado. Te esperamos.